bueno qué tal mi gente mire por aquí estoy en los pinos más exactamente en san miguel de sema esta es la vereda sabaneca y aquí es donde se da precisamente el agrás el agrás es un fruto natural de los bosques tropicales de lo frío mejor dicho los bosques bien fríos aquí precisamente esta vereda y mire cómo está de cargadito este árbol hermoso árbol de agrás que se puede comer parecen uvas mira qué ricos parecen uvas y sirve para uno los antioxidantes todo eso para la vitamina los minerales mire tan bonito que está por acá y cuando están así pequeñitos y los retoños todo eso por aquí está esta región maravillosa y me encuentro por aquí con jose del llanero que más jose bien aquí comiendo agrás que sirve para para todo no para todo para el hambre y para la sed y para y para coger defensas oye dicen que este agrada jose le cuento que tiene como que muchas vitaminas no es bien beneficioso y mire cómo está la ramita que caída del peso que tiene y es tropical que chévere para disfrutar entonces precisamente de la grasa oye invitados a todos para que nos visiten aquí en boyacá en sabaneca en la vereda sabaneca en los pinos y groenlandia aquí comiendo gracias para que más y por ahí mani casanare qué tal es por allá es muy bonita la región porque es una llanura muy extensa y muy hay hay mucho chigüiro hay mucho venado cachicamo cachicamo no se come también cachicamo se come claro oye el cachicamo se come sólo bueno y además también hay que mucho 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 para andar por allá plano todo es llano hay en mani casanare hay muchas palmeras de del doctor uribe bueno por allá hay palmeras de de palma aceite de palma no que sacan aceite de palma bueno pues qué bueno hay que ir a conocer también mani casanare que además es muy turístico con nuestro programa de televisión internacional de vacaciones porque viajar es lo mejor soy marc antony colombiano y mi amigo mani casanare jose a pedido cetina jose cetina sí señor aquí en estos parajes tan bonitos donde también por supuesto hay mora ya va a estar contando más de la mora venga le muestro por aquí hay mora hay mora en este momento está está rojita y también hay más cultivos por ahí de mora y por allá mejor dicho por todo esto tenemos cultivos entonces para que ustedes disfruten con nuestro programa televisión de vacaciones saludo para isabella jencora para flor para la nena bedoya para lorena para diego para hoy al señor de la cantina por supuesto y a mi amigo también reynel y freynel de la compañía colombia del interproducción y soy alejando toda la risa y chao chao no veo entonces siga comiendo y por allá gracias